Hola, me llamo Valeria Román y les voy a leer un poema de mi poemario Matrioska, el ganador del premio José Guatánabe Varas 2017. Ser hija única y luego no serlo, ser hija de un marino y luego de un jubilado, menstruar a los nueve años y no entenderlo hasta los once, odiar el tamaño de tus senos y luego ya no, odiar a tu madre y luego amar a un marino que ama el tamaño de tus senos, pensar que tu madre también amó a un marino y luego no amarlo, pensar que muy en el fondo tu madre tenía razón en todo antes de terminar secundaria, eso es signo de precocidad.